Sí, el viernes. Bueno, ¿ya están las candidatas? ¿Está todo? Sí, ya están todos. ¿Y cuándo van a hacer la presentación? Ya estamos organizando todo, digamos, y ahora están para hacer las chicas la... ¿Van a comenzar a practicar? Claro, y van a hablar todo y bueno. Bueno, ¿y hoy la presentamos entonces? Sí, hoy día. Hoy se presentan todas. Bueno, ¿ya va a haber costo para ingresar? ¿Tienen precios definidos? 30 pesos, la entrada general. ¿Y va a comenzar? A las 8 y media. 8 y media, 9. ¿Tienen terminadas a 12, 12 y media? Sí, máximo. Bueno, ¿y cómo están las chicas? ¿Están bien? ¿Ha sido difícil encontrar a alguien que se quiera presentar? Más o menos al principio, pero después sí. Bueno, ¿y qué es lo que ustedes están preparando toda la parte de ornamentación? Todos los quintos. Bueno, esperemos que tengan una buena fiesta, ¿no? Sí, gracias. Gracias.